Tenemos que hablar de esta alta peligrosidad por incendios, sabemos que a través de la Dirección de Manejo del Fuego a nivel nacional, el Sistema Nacional de Gestión Integral de todo lo que tiene que ver con incendio forestal, bueno, ha dado esta condición, ¿no? Riesgo muy alto en provincias como San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Y con un riesgo elevado, un riesgo alto, entrarían también parte de Santa Fe, parte de Córdoba, Chaco y Formosa. Tenés, bueno, esta alerta hasta por lo menos el día de mañana y reitero, este combo perfecto, ¿no? Entre lo que son vientos, altas temperaturas y baja humedad. Por sobre todo destacando que hay muchísimo combustible fino a la vista. Esto representa, sin dudas, un caldo de cultivo para que se te prenda cualquier mínima chispa, literalmente, provoque esto que tenés, por ejemplo, en las imágenes, los principios de incendios forestales.